La bahía de Lorzán es tristemente conocida por las tragedias de las que fue escenario. No se trata de una zona especialmente peligrosa, aunque hay que conocer sus características. No es excesivamente peligrosa siempre cuando el mar y las condiciones reúnen los mínimos imprescindibles. El problema que tiene Lorzán es que rompan las olas. Una vez que entras en una zona de rompientes es muy complicado para cualquier embarcación. Por su estrechez y por sus corrientes nunca debe navegarse por aquí. La costa siempre está absolutamente, lo cual quiere decir que cualquier problema que tengamos tanto el mar como el viento, como muy probablemente las corrientes, pues evidentemente te van a acercar a tierra. La estrechez de la encenada y sus corrientes dificultan sobre todo las tareas de búsqueda. El mar no deja acercarse lo suficiente a la costa como para hacer un rastreo efectivo. Hay que hacerlo desde más o menos lejos porque son zonas donde rompe el mar y son zonas donde es casi imposible acercarse con embarcaciones pequeñas que son las únicas que se podrían acercar a este tipo de zonas de poco calado. Y nadie se explica que hacia el velero en una zona apenas transitada. Es una zona que no se usa para navegar en condiciones normales. Las rutas marítimas, la de los mercantes pasa muy lejos de aquí y la de los barcos pequeños, pues realmente aquí no tienen que entrar absolutamente para nada. El misterio continúa en el fondo de estas aguas que parecen susurrar una moraleja. Mejor no meterse en la boca del lobo.